Eva dentro de un gato Eva dentro de un gato Tiene cuerda para ratón Y bidi-tri-dingi-ti-ti Ni-kiri-pi-ri-ri-ti Usa lazos y moñitas Que adornan su cabecita La cerdito se hace giros Juguetea con su colita Es una nena muy linda Ahora con disfraz de gato Va guiñando sus ojitos Y baila en sus dos palpitas Se levanta tempranito Y se va pa' la escuelita Eva dentro de un gato Tiene cuerda para ratón Eva dentro de un gato Tiene cuerda para ratón Eva dentro de un gato Tiene cuerda para ratón Y bidi-tri-dingi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ri-ri-ri-ti Se divierte con amigos Que también usan disfraces Grandillitas y ranitas Conejitos y elefantes Hay delfines, mariposas y zapitos, saltarines Pececitos y monitos y todos gritan felices Se pilla sus dientecitos, también tiende su camita Eva entró de un gato, tiene cuerda para rato Eva entró de un gato, tiene cuerda para rato Eva entró de un gato, tiene cuerda para rato Y binti, dinguiti, tiniquirbi, pirirriti ¡Suscríbete al canal!